Laia, ¿qué tal? Muy buenas. Felicidades. Muchas gracias. ¿A qué sabe esto? Bueno, creo que una vez más lo hemos conseguido. Se ha reflejado todo el trabajo que hemos estado haciendo como equipo para conseguir esa clasificación al europeo. Y bueno, aquí tenemos la recompensa y muy felices. Yo creo que ha sido una fase de clasificación redonda para vosotras, ¿no? Sí, bueno, primero teníamos el objetivo de ir pasito a pasito. El primer partido empezamos con las pilas puestas, el segundo lo demostramos que queríamos más. Y en el tercero hemos cerrado esta ronda clasificatoria, como tú dices, de la mejor manera. Después de la goleada a Hungría, con ese 7-0, que dejabais las cosas muy encarriladas para vuestro favor, ¿no os fiabais de Irlanda? Bueno, en esta categoría, en una ronda clasificatoria no te puedes fiar de ningún equipo. Creo que todos te pueden poner las cosas difíciles. Así que nosotras salíamos con la mentalidad de ganar y de hacer un buen partido para conseguir esta clasificación. La última, ¿qué te llevas de Galicia? Aparte de un billete para Escocia. Bueno, creo que el equipo ha estado muy a gusto aquí, se ha sentido como en casa. También era especial porque, bueno, en este caso lo hemos hecho en Galicia, en España. Y bueno, creo que nos llevamos un recuerdo muy bonito de lo que es Galicia y, bueno, su gente y su cultura. Enhorabuena. Gracias. Gracias.